¿Qué es la justicia? La justicia se dio con la detención de otras bandas que operaban en la zona y que inclusive estaban involucrados policías, los que continúan detenidos, pero por otros robos ahí en la zona de González y de La Lajita, nosotros utilizábamos eso a modo de que no se nos escape la información del canal callero porque queríamos que no se nos fugue una persona con esa característica de delincuente. ¿Qué es la identidad? Y bueno, con esa información nosotros iniciamos la investigación acá en el momento y fue un poco difícil ubicarlo ya que tiene mucha movilidad por todo el país. Y bueno, vemos que está buscado quizás seguramente otras policías van a requerir la detención, o sea la exhortación del mismo o el traslado del mismo, ya que una característica de que iba robando por distintas ciudades y sin ningún problema cometer homicidios. Teniendo conocimiento del dinero que se guardaba en esa estación de servicio y muy fríamente porque se utilizó silenciador y atacó por la espalda porque el planillero estaba en una silla como un recostado, nos muestra frialdad con que actuó los elementos secuestrados, la verdad que impresionante cantidad de armas, cantidad de proyectiles, los elementos, todo elemento propio de una persona con el perfil de homicidio. Así que estamos trabajando recién, estamos recibiendo información, estamos trabajando todavía haciendo allanamientos en Santiago del Estero, hay varios allanamientos que están por hacer para seguir buscando elementos probatorios y seguramente va a seguir surgiendo información.